Llega el momento de las vacaciones y la pregunta del millón es ¿qué protector solar me compro? ¿Sabemos cómo elegir un buen protector solar? Algunos pensaréis que estoy en la farmacia, que voy con mi bate, que barro para casa. Bueno, es verdad que los fotoprotectores de farmacia son de calidad, pero también pueden ser de otros establecimientos, siempre que cumplan algunas características. Una de ellas es que protejan contra los filtros ultravioleta A, porque todos protegen contra los ultravioleta B, pero el sol tiene estas dos radiaciones, ultravioleta B y A. La B es la que provoca el enrojecimiento, la quemadura, y la A es la que provoca el fotoenvejecimiento de la piel y también las alergias solares. Y la A junto con la B provocan el melanoma, con lo cual si no nos estamos protegiendo contra la A, estamos en riesgo. ¿Cómo sabemos si un fotoprotector protege contra la radiación ultravioleta A? Bien, cuando vayáis a elegirlo, tenéis que ver que hay un circulito que rodea el símbolo UVA. Si no hay un circulito y simplemente lo nombra, no está homologado contra la radiación ultravioleta A y estamos desprotegidos. Así que como no queremos tener esas arrugas horribles, todos a buscar el circulito y a comprar un fotoprotector adecuado.